de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Platicábamos ya con el senador Francisco Burques Valenzuela y él nos decía, el senador, que hay que legislar para quitarle la manga ancha al Poder Ejecutivo con respecto a esto de la fijación del precio de las gasolinas. Señor diputado Vidal Yerenas Morales, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A tus órdenes, ¿qué tal? Bien, aquí preocupados con esto de las alzas, los incrementos a las gasolinas, donde se ve que el Poder Ejecutivo tiene el monopolio y el control de los precios, siendo que en otras partes del mundo, en Estados Unidos, la gasolina se compra hasta ocho pesos por litro, en México se llega a comprar en trece pesos con cuarenta centavos, más de un cincuenta por ciento con lo que se vende en otras partes del mundo. Desde la óptica de tu partido y la tuya propia, ¿qué opinión te merece, cómo está la situación con las gasolinas y las alzas que se han venido dando en la economía de todos los mexicanos? La historia es que por un tiempo, en el principio de la administración pasaba, pasaba lo contrario, ¿no? Es decir, la gasolina estuvo subsidiada, empezaron los gasolinazos famosos, que fue una manera como que de ir revirtiendo el subsidio, ¿no? Y más o menos quedó, quedó sin subsidio, hasta que empezaron a caer los precios del petróleo, es decir, durante el año pasado. Y ahí entonces sucedió exactamente lo contrario, efectivamente, México empezó, pasó de subsidiar a la gasolina a poner un impuesto especial a las gasolinas, que el año pasado recaudó algo así como doscientos veinte mil millones de pesos, punto, y cacho del producto interno bruto, tan solo un año. Y para este año se puso una banda en el que dependiendo el precio del petróleo, la gasolina se iba a mover dentro de esa banda. Como ha subido en los últimos días el precio del petróleo, subieron la gasolina. Pero el punto es que especialmente durante todo el año pasado, ahí se dio un incremento en donde ya solamente no se subsidia, sino que se obtiene un impuesto, y efectivamente parece un impuesto alto comparado con cómo están los precios en los precios. Ya se viene la ley de ingresos y egresos para ejercerla en dos mil diecisiete. ¿Los mexicanos seguiremos pagando los platos rotos, diputado? Pues es que, es que sí, porque cuando tuvimos precios altos del petróleo, pues ahí subsidiamos las gasolinas, ahí nos endeudamos y no invertimos de manera suficiente, lo gastamos, pues no en inversión importante, pues en el gasto, y sí nos endeudamos. Entonces estamos en una situación muy complicada, porque ahora los precios están bajos, tenemos menos ingresos, y entonces, pues lo que estamos recorriendo es este, hay este tipo de impuestos, ¿no? Este, y pues la situación es muy complicada. Entonces, este, pues sí tendría que haber una reducción, porque efectivamente el impuesto sí es muy elevado. ¿Cómo hacer competitivo a nuestro país, diputado, cuando los precios de los hidrocarburos, sobre todo las gasolinas, diésel, están tan altos? Por ejemplo, en la industria pesquera, la industria del campo, y las demás industrias, se ven severamente afectadas por estos altos precios que no permiten generar todos los empleos que se quisieran. Hay mecanismos de subsidio en el diésel agrícola y en otro tipo de combustibles industriales, en algunos tramos de la calle, pero evidentemente no lo hay en las gasolinas y no lo hay en todos los demás, ¿no? Había que revisar, pues, qué tanto está funcionando, pero efectivamente tener impuestos tan altos como el que hoy tenemos a ver las gasolinas, pues sí va a afectar la economía. Yo creo que fue un error subsidiar las gasolinas, ¿no? Yo creo que eso, eso, más bien tuvimos a verlo no endeudado en lugar de haber subsidiado las gasolinas, pero ahora efectivamente hay que pagar precios muy altos, ¿no? Y lo que hizo el gobierno, y lo hicieron los legisladores, los del PAN se quejan, pero ellos así lo votaron. En lugar de fijar un precio, más bien se puso una banda que sí permitía mayor incremento, cuando te digo, todo el año pasado tuvimos enorme. Le corresponde a la Cámara de Diputados, eh, diputado Vidal y Arenas Morales, el ver esto de la ley de egresos, en qué va a gastar el gobierno federal. De hecho, sí, o sea, lo que hoy está sucediendo fue algo que fue votado por los diputados, los diputados del PAN también. De hecho, el, se vota de alguna manera en la Cámara de Diputados, la ley regresa al Senado, y es en el Senado donde se establece esa banda, que después llega a la Cámara de Diputados y prácticamente se discusión, no votan los del PAN lo votaron, y ahí es donde se establece esta, esta banda, en donde dependiendo el precio del petróleo, la gasolina puede subir o puede bajar. Como ha subido el precio del petróleo, pues han subido el precio de la gasolina. Lo, lo, lo malo de esto es que se está subiendo sobre incrementos muy importantes de todo el año pasado. ¿Por qué? Pues porque la gasolina está siendo utilizada como un mecanismo de recaudación de algo así como doscientos cincuenta mil millones de pesos al año. Que, que no estaría mal que recauden los impuestos que tengan que recaudar, ¿no? Pero, ¿por qué subirle más de un cincuenta por ciento al precio de las gasolinas o de los hidrocarburos con respecto a lo que se da en otros países? Como que, como si es un mecanismo de recaudación y como efectivamente, eh, no es malo que lo sea, lo que parece ser malo es la magnitud, efectivamente, en que es ya muy alto con respecto a otros países. Pues sí, se sube precisamente por eso, porque, porque el buena parte de lo que se perdió por el incremento del petróleo, por la disminución del petróleo y porque efectivamente la, 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 la reforma fiscal no sirvió, es una reforma fiscal que recauda muy poco, entonces, pues, pues, pues lo que hicieron fue eso, incrementar de manera muy importante, eh, los impuestos a la gasolina durante todo el año pasado, y entonces los incrementos que hoy tenemos, pues, son los incrementos del año pasado, y ya el, el agregado, si uno lo compara efectivamente con otros países, pues, sí es bien. Bueno, los ciudadanos entonces a recoger, a recoger los platos rotos y te preguntaría, ¿cuál es la óptica y cuáles son, eh, los planteamientos que harían ustedes como partido, Morena, y tú en lo personal, en vistas a esto que se viene de la ley de ingresos y egresos? Pues, tendríamos que tener mayores controles del Ejecutivo, tenemos un Ejecutivo que puede cambiar el presupuesto de manera importante, sin opinión del Congreso, por ejemplo, los del recorte que, que hicieron durante este año, cien mil millones de pesos fueron solamente a la inversión. Entonces, estamos en un escenario en donde hay más deuda, hay más impuestos, y no hay más inversión. Entonces, eso genera, pues, recesión en la, en la economía. Ya se habla que la economía no crecerá 3.5, como dicen, ni de chiste, sino algo menor, incluso al 2.5, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque ni el gasto público, ni la política tributaria están generando incentivos al crecimiento. Bueno, pues, vemos que José Antonio Mit, secretario de Desarrollo Social, nos dice que las cosas van muy bien, ¿no? Que la inflación ha sido de las más bajas, y en los diez últimos meses, inclusive el salario mínimo ha tenido una recuperación, que la canasta básica está en mil trescientos veintidós pesos. ¿Qué opinión te merece? Pues, pues, mira, la inflación ha estado controlada, hay muchas dudas de que eso vaya a seguir en los próximos meses, pero, pero en buena medida porque hay muy bajo crecimiento. El crecimiento económico de México, pues, este año va a ser menos de un por ciento en términos per cápita. Este será, tomando en cuenta el crecimiento de la de la población, en la recuperación del salario, pues, es básicamente mínima, no ha habido la intención de ni una política del gobierno clara para así subir el salario mínimo después de la desindexación del salario, y y pues no, tenemos un país que genera empleos de muy mala calidad, que no genera crecimiento económico, y entonces ahí la baja inflación sirve de poco, ¿no? O sea, la 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 baja inflación sirve, pues, cuando además hay crecimiento económico. Bueno, fíjate que ante el panorama internacional, como están las cosas en el mundo, nos dice el gobierno federal que mal de muchos, consuelo de todos los mexicanos, ¿no? Pues sí, pero pero hay cosas que el gobierno podría hacer para mejorar este este tema, es decir, un país mejor preparado, que no reduzca, por ejemplo, la inversión cien mil millones de personas, ¿no? Es decir, si la si la reducción de gasto hubiera estado, pues, en el gasto no prioritario del gobierno, sino en la inversión pública, pues, podría haber mecanismo de reactivación. Bien, pues, agradezco mucho, diputado Vidal Llerenas Morales, el que nos haya dado esta información, sobre todo tus comentarios, y la invitación permanente para que nos acompañes en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, es el diputado Vidal Llerenas Morales, él es diputado por Morena, allá en la Cámara de Diputados Federal, es el secretario de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y obviamente trae estos temas a flor de piel. Déjeme decirle la...